Las autoridades sanitarias reconocieron este miércoles que el sistema de vigilancia de salud arrastra deficiencias y debilidades, pero hicieron hincapié en que datan desde hace más de 30 años. Hay información que nosotros podemos entender que tarde días, pero esos retrasos de tanto tiempo revelan que hay una seria debilidad, nosotros no la vamos a excusar, nosotros la vamos a asumir, pero no solo una crítica, vamos a dar y estamos dando los pasos para ir a resolver, para ir a mejorar. Uno de los eslabones de debilidad, según la viceministra de salud colectiva, son las demarcaciones del interior del país. La expresión política del ministerio, del nivel central, está definida en los territorios, por las áreas y las provincias, ustedes lo saben, y en esos niveles intermedios y locales hay muchas debilidades. Incluso, nosotros hemos estado dándole mucho seguimiento, hemos retomado muchos entrenamientos con esa gente, pero aún en esos niveles nos está faltando un impulso importante que se ha retrasado por asuntos hasta administrativos de la misma transparencia, para tú movilizar gente que ya va de salida, que está cansada. Nos está faltando en algunos sitios recursos humanos que estén en capacidad de hacer el trabajo con el entusiasmo y la religiosidad que merece. ¿Te molesta la mascarilla? El informe con Alicia Ortega reveló este lunes que solo un 33% de las muertes reportadas entre el 6 y 26 de enero pertenecían a este primer mes del año como ejemplo del atraso en las notificaciones. Presentó cifras del hospital Marcelino Vélez, que dice haber reportado en esos 20 días 38 muertes, 15 de las cuales tenían sus pruebas de COVID positiva, por lo que no hacía falta investigar las causas del fallecimiento. Sin embargo, en los datos de salud pública entregados al informe, solo aparecieron tres muertes vinculadas a ese centro para esas fechas. El ministerio dijo acudiría al Marcelino Vélez para indagar sobre la situación. Ese establecimiento ha notificado en el mes de enero hasta la hora, o sea, durante todo el mes de enero hasta hoy día en la mañana, solo 20 defunciones. Es muy fácil, yo no quiero ser polémico, pero es muy fácil decir yo notifique todo y otra cosa es haberlo hecho. Si hay algo que nosotros hemos querido hacer ver aquí, en primer lugar, eso que acaba de decir la doctora Costa, la transparencia, para nosotros es muy importante eso. Y por eso vimos la base de datos y nos pareció muy valiente de parte de Alicia Ortega, el que haya dicho y haya puesto toda esta información. Y lo que está explicando el doctor Ronald Escluso es precisamente por qué esa información ha llegado, no en tiempo real. Creo que vamos a hacer un acompañamiento en un momento para ir amigablemente a ver qué cuello de botellas puedan estar ocurriendo. Pero lo que no quisiéramos por ninguna razón, ni que la población, ni que ustedes que están aquí con nosotros acompañando, vayan a pensar que nosotros estamos ocultando nada. Yo creo que la salud es algo que con eso no se juega. Nosotros somos profesionales de la salud y nosotros estamos trabajando para este país. Y yo creo que eso debe quedar muy claro. Nosotros no vamos a ocultar nada. Todo lo que tiene que salir y deba salir, va a salir. En el diseño de la estrategia que estamos trabajando, habrá régimen de consecuencias. Nosotros no queremos hacer alarde de nada de eso, sino al contrario, de que vamos a buscar las herramientas para que la información llegue más fluidamente. No obstante, no delinearon ese régimen de consecuencias que desde la administración pasada también se hicieron frecuentes advertencias por la falta de reportes a tiempo. A la discrepancia en los datos entregados al informe, que reportaban 193 fallecimientos en casi tres semanas, pero los boletines oficiales notificaban 160, le dieron poca importancia. Yo tendría que sentarme a ver, a calcular, a sumar, pero para mí eso es irrelevante en ese aspecto, quedar en la discusión de que si son 10 o 15. Cada defunción es una tragedia. De cada una de ellas nosotros podemos aprender. Estamos analizando las características de todas las defunciones, pero si tú quieres después podemos, pero eso es un poco la situación. Es probable que haya un error por parte de ahí, tendríamos que revisarlo. Epidemiólogos muestran preocupación en la toma de decisiones si no están basadas en datos en tiempo real. Porque se notifiquen en un momento determinado, si eran 10 o son 15, eso no va a alterar la toma de las decisiones y la caracterización hacia la toma de decisiones que hay que hacer en la política, porque no están definidas solamente por eso, indicador. Salud Pública anunció este miércoles que de acuerdo a un estudio realizado a pacientes que acuden a hospitales seleccionados del Gran Santo Domingo, identificaron que los hombres mueren más que las mujeres. Obesos y sobrepesos más que aquellos que tienen índice de masa corporal normal. Afirmó que la gran mayoría de esos fallecidos son pacientes que están por encima de los 65 años y presentan comorbilidad. Jessica Soriano, Noticias S.N.